No quiero robar una oficina de correos de León, me vendría muy bien. ¿Por qué? ¿Conoces alguna que tenga 30 millones? ¿Te importa repetirlo? No lo he entendido bien. ¡Escúchame, cretino! Haz lo que te digo y cierra la boca. ¿Estás bien? Sí. ¿Tiene usted unas ideas? Entiendo que está usted insinuando que el golpe ya no se hará entre dos, sino entre tres. Estupendo, yo ni sabía que iba a ser entre dos. Tú haz lo que quieras, pero yo salto. ¡No! El primero que llegue arriba gana. Voy a estornudar. ¡Tápate la nariz! ¿Pero con qué mano, imbécil? ¿Y a mí qué me importa? No voy a palmar por tu resfriado. ¿Hace mucho que los dos forman equipo? Dos días, fue un flechazo. No me gusta tu ruta turística. Nunca estás contento. ¡Algo, ayúdame! ¡Vas a arrancarme la mano! Lo que tú planeas no es el robo del siglo. ¡Shh! Es la idiotez del año. ¿Qué clase de material? Un ordenador, un escáner... ¿Para qué? Yo programo un ordenador. Es un trabajo mental y necesito tranquilidad. ¿Aclarado? No entiendo nada, pero aclarado. No has perdido el tiempo en la cárcel, ¿eh? Quería estar al día al salir. ¿Por qué le eligió a él? Porque es un especialista, ¿no? Vamos a tener a la mafia pegada al culo. ¡Vamos! ¡Vamos, coge, rápido! ¡Voy a despojaros! Tu robo no es posible ni con la ayuda del ejército. Precisamente porque es un robo imposible, quiero hacerlo. ¡Pues hazlo tú solo! Era un golpe imposible y lo consiguieron. No ha podido ir mejor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!